y mientras más el señor te da, no es para que te ponga más altísimo sino para que te mantenga más humilde porque sabe algo, que mientras más yo conozco de Dios, más calladito yo me tomo y más manso me pongo, sabe por qué, porque yo reconozco que la batalla, la pelea y él es que la pelea que mis batallas ya no son mías, yo se las entrego a él, le digo, señor ayúdame con esto pero cuando nosotros queremos pelear nosotros, entonces no nos va a ir bien y el pueblo de Israel y Saúl desobedeció dice el versículo 24, entonces Saúl le dijo a Samuel yo he pecado, pues he quebrantado el mandato de Jehová y tus palabras, dice, porque temía al pueblo dice que él le tuvo miedo al pueblo y consentí la voz de ello es imposible agradar al hombre y agradar a Dios para el pastor agradar a Dios, va a tener que desagradar a muchos de ustedes para el pastor cumplir con lo que Dios le está llamando a hacer va a tener que hacer sentir a uno y para que él pueda cumplir lo que Dios lo está llamando a hacer va a tener que desagradar a muchos de ustedes por eso cuando yo predico la palabra, yo no tengo amigo yo le digo, no, 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 yo tengo, el único amigo es Jesús y lo que él me diga yo te voy a decir, ¿por qué? porque si verdaderamente yo soy tu amigo y tú me consideras tu amigo yo te voy a decir las cosas aunque te duelan pero te las estoy diciendo para que te pongas de pie y que sigas caminando ¿por qué? porque qué amigo es aquel que ve que su amigo va a caer en un hoyo y tú le dices, no, sigue caminando tú también, no estás mal y tienes que arreglarte tenemos que comenzar a decir la verdad tenemos que decirle a los amigos a las personas, a nuestros familiares tú estás mal y tienes que arreglarte por ese camino que van dice la palabra que como un ciego van a caminar a otro ciego van a caer los dos no digas Dios pero cuando obedecemos a Dios aquel refrán que dicen por ahí de que si caminas con un cojo vas a cogerlo al poco tiempo no, no si un cojo camina conmigo o camina o se le va a coger o se queda atrás si un ciego camina conmigo o se pone a ver porque es que yo no le voy a decir tú también si estás mal o ve o se va a ir por el lugar donde él quiere caminar ¿por qué? porque si queremos agradar al hombre vamos a desobedecer a Dios Saúl desobedeció a Dios por agradar al pueblo y la diferencia entre Saúl y con esto termino y David es que Saúl cuando pecó dijo honrame delante de los ancianos y el pueblo no importa que yo caiga en pecado está bien pero ponme a predicar para que vean que yo no estoy en pecado no no importa que yo caiga en pecado ponme a tocar pastor dame una oportunidad no se complace Dios más en eso y dice honrame pero David David dijo no me importa el reino no me importa el dinero no me importa las ovejas no me importa la vaca pero no aleje tu santo espíritu a mí no me interesa que Dios me quite el trabajo casa pero que su espíritu se mantenga conmigo y eso fue lo que diferenció a Saúl de David que Saúl pecaba y decía Samuel un gemen para que me vea la gente pero David pecaba y se tiraba al suelo en ceniza y tirado y decía no aparte tu espíritu de mí espíritu santo nunca te vaya de mí y por eso David Dios se atrevió a decir que tenía un corazón igual que el de él y sabes algo muchos dicen que Noé se salvó porque hizo el arca pero si hubieran visto otro bote también y tuvieran en desobediencia se hunden también sabe que lo único que mantuvo a la familia de Noé en el arca vivo fue su obediencia a Dios que si otros se vieran cuando a formar otra barca se vieran hundidos que le pasó a Jonah que dijo voy a escapar de la presencia de Dios y cuando se encontraba en el medio se levantó una tormenta y se iba a hundir el bote donde le iba la barca y le dijeron ¿por qué no ha venido este mal? y qué pena que después de ser usado por Dios vengan a decir yo soy el profeta de Dios y por mí ha venido este mal no por eso cuando Noé escuchó la voz de Dios obedeció no hubiera caído una gota de lluvia por tanto tiempo pero él dijo no, no, no no importa me habló el Espíritu Santo tengo que formarla y cuando quisieron entrar mucho no pudieron entrar y en este día Dios nos está llamando a que obedezcamos más que sacrifiquemos cosas que obedezcamos a Dios en todo joven dama caballero Dios te llama para que lo obedezcas en todo porque él quiere mostrar su gloriente Dios se complace más en que tú le obedezcas a que tú le sacrifiques cosas y en esta noche si Dios ha hablado a tu vida yo voy a orar por ti de aquí adelante